hola hola cómo están espero que bien soy albi y hoy vamos a hacer una receta vamos a hacer un salpicón de pollo para las personas que no pueden comer carne de res vamos a hacer de pollo y tengo tres pechugas que en pesos son tres libras tiene que ser específicamente pechuga entonces yo aquí le voy a lo voy a poner a coser a sancochero poner un pedazo de cebolla chile verde sal también le podemos poner ajo y lo vamos a cubrir con agua así y lo llevamos al fuego bueno yo lo tengo aquí en el fuego voy a poner un ajo pero voy a poner un ajo en aceite porque se me ha terminado el ajo natural fresquito entonces voy a poner en aceite y lo voy a tapar lo vamos a estar revisando hasta que ya esté blando ya esté cocido entonces lo apagamos lo sacamos a escurrir bueno el pollo ya está cocinado lo que voy a hacer apagar el fuego lo voy a sacar a escurrir y que se enfríe para poderlo se puede ser picado pero yo lo voy a hacer procesado un procesador de alimentos y esta agua donde se cocino el pollo lo podemos guardar para hacer un arroz lo que hacemos que lo pasamos por el colador y lo guardamos y así nada se desperdicia entonces lo voy a sacar a escurrir bueno ya tenemos aquí el pollo y ya está un poco frío no está de todo pero ya se puede procesar tengo rábanos tengo cuatro por eso ustedes pueden poner la cantidad que ustedes quieran una cebolla blanca que también puede ser roja y la hierba de olor que es hierbabuena pero muchas personas no les gusta pueden usar cilantro pero comúnmente yo lo conozco con hierbabuena entonces lo que vamos a hacer es cortar en trozos grandes para luego procesarlo y también la cebolla y todo eso lo vamos a hacer en el procesador voy a cortar los rábanos como les dije lo voy a hacer en procesador vamos a hacer en trozos grandes pero si lo hacemos con cuchillo todo lo tenemos que hacer bien finamente el pollo también lo voy a hacer en trozos grandes pero si no nos tocaría picarlo demasiado fino con el cuchillo nos tardaríamos un poco más de tiempo pero si ustedes tienen procesador de esa forma es que se hace picado con cuchillo y 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 Bueno, ahora vamos a procesar, lo voy a hacer en cantidades porque se me hace que es mucho para hacerlo de una. Voy a poner también aquí, para que se vaya procesando junto. ¡Gracias! Bueno, así ha quedado, esta es la primera parte, lo vamos a hacer en dos cantidades. ¡Gracias! 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 Bueno ya lo tenemos procesado, vamos a ponerle sal, ya tenía un poco de sal a la hora que lo pusimos a cocer pero aun le falta y le vamos a poner limón, limón al gusto y sal al gusto yo voy a poner todo el limón porque no tienen mucho jugo también le vamos a poner un poquito de pimienta, pimienta negra y si usted gusta el picante puede poner un poco de jalapeño picado pero eso ya es al gusto, lo vamos a mezclar si usted prefiere darle un poquito más como color puede usar más rábano o cebolla roja como les dije al principio que puede usarse la cebolla roja también esto lo podemos acompañar con un arroz negrito o con casamiento, no se como lo dicen en otros países pero es la combinación de frijoles con arroz bueno así es como nos ha quedado el salpicón de pollo para las personas que no pueden comer res esperando que les guste, que si les gusta pues que me hagan un like, que suscriban a mi canal y si Dios permite nos veremos hasta la próxima, adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!